hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima disculpa puedes verme mika la mira confundida sí hay gracias a dios ninguno de los otros me ve por favor no tengas miedo no te tengo miedo bien no te lastimaré necesito a alguien con quien hablar pasé toda mi vida aquí y luego morí justo aquí en esta habitación hace mucho mucho tiempo eso es horrible el hombre que le asustó la besa en la frente angela huye es inofensiva la encontraron viviendo en la calle hace 30 años pero creo que estar muerta es más exótico que ser indigente no estoy segura de eso bueno nunca he estado muerto antes pero he sido indigente y es bastante patético soy michael nika quieres sí sí malcom toma una silla y se sienta frente a nika quien mastica chicle de dónde sacaste eso ahm fue carlos carlos vaya debes haber causado una buena impresión no lo creo no él es un tipo duro pero la enfermera ashley ella es mi ángel guardián si no fuera por ella seguirían desintoxicación la enfermera al lado de él le da un cigarrillo se levanta y se va y te acaban de transferir sí de dónde lockmour ah oh oh eres esa chica que sí ella cabizbaja aún te interesan los pelirrojos ella lo mira qué por él es tú no lo siento es muy pronto ella sonríe y aparta la mirada un cigarrillo por esto de acuerdo ella le da uno de los chicles ambos se miran con interés el río travieso ocultos debajo de la escalera nika y malcom tienen sexo vestidos ella está semi acostada en la silla de ruedas el de rodillas frente a ella se besan apasionadamente mientras se balancean en terapia grupal y por qué lo hiciste claire todos nos preguntamos lo mismo cierto déjala en paz de acuerdo es nueva al diablo voy a estar viviendo cerca de alguien que mató a toda su familia tengo derecho a saber qué la provocó bueno tú por qué quemaste tu casa siempre hablas de eso solo digo que si vamos a señalar a alguien malcom observa a nika ella intenta decir algo no te culpo por estar asustada después de lo que hice estaba enferma tú te te sientes mejor ahora entiendo sus preocupaciones y claro que tenemos que hablar al respecto pero créanme nika ya no es un peligro para nadie y no es la única que se benefició por alteración mental en la corte pero ella es la única asesina múltiple asesina en masa de hecho hay diferencia a quién le interesa estamos enfermos quiero saber por qué los mató el doctor foley rubio cabello y barba platinados observa fijamente a nika ella se voltea hacia las dos mujeres sentadas en el sofá estaba patológicamente celosa de mi hermana y siempre era muy posesiva de alis es mi sobrina tiene doce ahora y nunca volveré a verla solo espero que esté bien ella no está bien nika voltea hacia ángela acostada al lado de foley disculpa ángela se sienta en la camilla choki me lo dijo nika la mira confundida nika observando a ángela ríe con incredulidad otra paciente cuyo nombre es claire de unos 30 años de aspecto asiático observa molestán nika ¿crees que esto es gracioso? no no lo creo claire cruza la sala y se aproxima a ángela tranquila angie tranquila era inevitable que esto pasara y es importante que lo exploremos juntos como un grupo creo que tengo algo que puede ayudar foley se aproxima a su escritorio y saca un muñeco otra paciente llamada madeline que es muy blanca y tiene el cabello largo negro observa el muñeco hola soy choki ¿quieres jugar? malcom se asusta ese es un muñeco buen chico uno de miles que se hicieron en los 80 no el dijo choki tenía 50 nombres diferentes el 2% de ellos se llamaba choki ¿dices que es una coincidencia? claro que no pagué por un choki ¿de donde lo sacaste? hot topic nica esto no te incomoda ¿o si? no para nada oh por dios madeline se aproxima al doctor y acaricia con ternura el rostro del muñeco ¿qué pasa madeline? ella mira a foley él es mi bebé